Moriles volverá a convertirse un año más en el epicentro vinícola en Córdoba y Andalucía. Lo hará gracias a la celebración de su ya tradicional cata de vinos, una cita en la que se festeja este año con una mayor apuesta por la profesionalización del sector, que la denominación de origen Montilla-Moriles es ya un símbolo de la provincia de Córdoba. Porque el trabajo que se ha hecho desde la denominación de origen y desde el propio sector para estar presente en Córdoba capital y en Córdoba provincia, bueno, no nos equivoquemos, en gran parte ya de las provincias de Andalucía, demuestra que sin los vinos de Montilla-Moriles probablemente ya no se entendería la gastronomía cordobesa, y ese es el éxito que yo creo que tiene el sector y por lo que debemos seguir trabajando, porque seamos un referente en las tabernas, en los restaurantes y en las mesas de todos los cordobeses y cordobesas y de Andalucía. Este año la cata de vino de Moriles presenta además novedades importantes, y es que al envidiable programa de la celebración para todo el fin de semana, el evento contará con una jornada previa durante la mañana del 24 de octubre. En las que pretendemos que todo el sector del mundo del vino, de la gastronomía, todos aquellos profesionales que trabajan alrededor del mundo del vino se puedan dar cita en Moriles, y con un plantel de técnicos, de expertos, que quieren venir también a aportar sus conocimientos y a generar ese debate de lo que es el presente y el futuro de nuestros vinos en diferentes sectores. En cuanto al futuro, la alcaldesa ha destacado que Montilla-Moriles afrontará dos retos importantes. Por un lado, mantener la superficie del viñedo. Por otro, lograr que los jóvenes se sigan incorporando al sector vinícola. No podemos olvidar que hay una generación que poco a poco va madurando y que se va retirando de lo que parecía que era un sector económico muy tradicional, como es la agricultura, pero que debe ir incorporándose esa generación joven a la que debemos formar, que tiene mucha más cualificación, obviamente, para que el mundo del vino siga siendo un motor importante de economía en nuestra zona.